El sector turístico para la ciudad de Barcelona es muy importante desde el punto de vista económico. Es el 12% de nuestra riqueza, son 90.000 puestos de trabajo, son 9.000 millones de ingresos para la ciudad y, por lo tanto, nuestra prioridad ahora es reactivar este sector lo más rápidamente posible para poder permitir volver a la actividad y que los trabajadores y trabajadoras del sector puedan incorporarse a las empresas vinculadas al mundo del turismo. Barcelona es un destino seguro, es un destino conocido y reconocido. Y queremos empezar esta nueva etapa con los atributos y el buen nombre de Barcelona a nivel internacional como lugar de destino, como turismo urbano, con nuestra oferta cultural, gastronómica, de calidad, sostenible y ahora queremos añadir el atributo de la seguridad desde el punto de vista sanitario. Estamos preparados, tenemos el conocimiento, tenemos la experiencia, tenemos los sectores expertos en esta materia desde hace muchos años y nosotros encaramos esta nueva etapa, insisto, con la idea de reforzar nuestro reconocimiento a nivel internacional vinculando la ciudad a la seguridad sanitaria en cuatro fases fundamentalmente que tienen que ver con la reactivación del turismo local, nacional, catalán y español, después europeo y después a nivel global e internacional. Estamos en disposición de hacerlo, tenemos este plan perfectamente diseñado a partir de 42 medidas que vamos a ir desplegando en las próximas semanas y meses y efectivamente todo esto va a estar condicionado por el contexto que haya a nivel internacional de desarrollo de la propia pandemia y después de la obertura o de la apertura que haya de rutas aéreas o de mercados internacionales. Pero nosotros a partir de hoy queremos explicar que ese plan ya está trazado, que estamos preparados y que queremos seguir siendo una ciudad de turismo urbano, de referencia internacional.